¡Muy buenas! Deathpixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Dark Souls 3 Y nuestro piromántico está ansioso de volver a la... bueno, a la acción Porque vamos sin pillarlo aquí, bueno, llevo yo sin pillarlo un par de días Que pone aquí, hurra por zona segura, bieee... Muere, ya no hay zona segura para nadie Vale, suficiente, y la veo ya Dios, que me petan las neuronas, lo juro a veces Me sorprendo haciendo el imbécil de forma inimaginable Bueno, vamos a recoger... He estado mirando que no me acordaba el tema de la piromancia Y como sospechaba... Hoy nos vamos a pasar la capilla de... o sea, nos vamos a pasar la... La catedral de la oscuridad, ¿vale? Pero como sospechaba, menos uno que está por aquí, por los bosques de la crucifixión Que sé dónde está, luego tengo que pasar por esa zona Así que no os preocupéis Menos uno, los cinco pergaminos, o todos los pergaminos son cinco Uno está en el bosque de la crucifixión Los otros están todos En la zona de después de... Dos bosses más tarde Entonces, por esa zona se encuentran los otros... Todos, todos, absolutamente todos los otros tomos de piromancia que necesito Así que bien Está... está fine esa mierda Básicamente os explico cómo vamos a hacer la cosa Hay un jefe que tiene las piromancias más fuertes del juego Vamos yendo a la capilla de la purificación De las piromancias más fuertes de todo el juego las tiene... La da un jefe, el alma de un jefe Y el problema es que ese jefe es prácticamente inmune al fuego Así que vamos a tener que vencerlo con piromancia de oscuridad El problema es que este piromántico se niega a enseñarnos piromancia de oscuridad Así que tenemos que avanzar un poco más en el juego Pasando de ese jefe, que es opción al menos mal Y... pillar las piromancias... Eh... o sea, y... Liberar una tipa que es la que nos enseña las piromancias de oscuridad Que hay dos... bueno, nos enseña las de las brujas Y las de oscuridad Y ahí podemos ya pillar las... las más... potentes de todas Eh... creo que voy a reorganizar los frascos de estos... No, aún no De todas formas ya ahí me vamos a pillar más fragmentos y tal Así que... Vamos a matar a esta señora de aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que este es todo loco? ¡Dios! ¡Por detrás! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La aventura que poco ha durado Vale Vale... vale Pido perdón por el retraso Y me dispongo a volver a intentarlo Nos vamos a... vamos a... ya que estamos Por cierto, he perdido el asco así por la cara Nos vamos a hacer otra cosa Vamos a... re... eh... Reconfigurarnos los estos Quiero ponerme ya otro de ceniza Porque veo que se me acaba bastante la magia Aunque la vida también la pierdo Porque soy un poco subnormal Pero bueno Y ya de paso vamos a ver si el tonto este ya me quiere subir nivel Ahora que he vuelto a morir No sé ¡Muerto! Amigo, dame amor Sí, extraer fuerza verdadera Vale, vamos a seguir subiendo la resistencia Un poco más solo Eh... me falta uno, ¿no? Uno de... de extraer fuerza verdadera Which is nice ¿Y tú, colega que? ¿Y tú, colega que? No, no, nada más No, sigues hablando de los guardia Sí, sigues hablando de los... De los... Vigilantes del abismo De farron Tío, me ha salido una llaga Creo que lo conté en Isaac Pero vaya Me ha salido una llaga En la comisura de los labios No sé ni cómo estoy hablando Pero bueno Yo aquí... Dándolo todo Por mis subscript Ah... Ya decía yo, tío Me... Me había dejado aumentar un frasco esto Entonces vamos a redistribuir esto Me había dejado uno, tío Sin usar Es que lo sabía Me... me... Me cuadraba a mí eso Me había dejado alguno Ahora tiene más sentido Vale, eh... De estos no me he dejado ninguno, ¿no? No, correcto Bueno, ahora volvemos a la capilla Y fijamos que no ha pasado nada Y que no he muerto Esto está ya mejor Eh... Aquí hay un fragmento de estos de ceniza Aquí al lado Y no sé si hay algo más Que me convenga coger Sí que hay una cosa Que os voy a enseñar ahora Bueno, vamos a ir tirando nosotros Ya... Ahora os voy diciendo Vamos primero a matar al tonto este Que no nos la vuelva a jugar Vale Esto ya nos deja en par... En paz Ahora vamos a hacer así Y... ¡Eh! ¡Oh! Fragmento de estos, vale No me acordaba que era un fragmento de estos, eso Vale Pues nada Bueno, ahora aquí hay una zona Que es súper divertida Os voy a decir por qué es súper divertida Muertos vivientes a tu tiple Bueno, esta zona es muy sencilla Tú coges Y te pones a correr como un subnormal Pasando de todo el puto mundo ¿Verdad que es sencillo? Pues ya está No os preocupéis por nada más Simplemente correr Cogéis los objetos Y pasa... En serio, es que los matas y reviven Así que... ¡Oh! Espadón de Astora Espadón de Astora, chaval Eso está bien Vale, ahora podríamos bajar por aquí No sé si hay algo realmente por ahí Pero... Podemos pasar de todo el mundo Tranquilamente ¿Seguimos pasando de todo el mundo? ¿Aquí hay ítems o no? Bueno, sigue saliendo gente mala ¡Dios santo no! ¡Cuidador! Seguimos corriendo Me habré dejado cosas Pero bueno Yo voy a por lo que me interesa Y lo demás me da bastante igual No me miréis Ni me miréis Déjame en paz Vale, esos son un poco más jodidos Sí, me han metido los putos gusanos Lo cual no mola Dios, se ha caído, ¿verdad? No tengo antorcha a mano Y si la tuviese Tampoco me iba a poner a metérmela ahora Así que vamos a ir con cuidado Y ya está Fragmentos de estuve de ceniza Hasta aquí al lado Vamos a pillarlo Aquí ¿Veis? El árbol blanco Vale, pues ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? Tará, tará Fiesta No pasa nada, no pasa nada ¡No! Vale, la... Ahí está la flecha Mi amigo Fragmento de estuve de ceniza Perfecto Seguimos pillando ítems Nosotros... O sea, esta zona Es para correr Es que no me gusta nada esta zona Y ya no me lo dan tampoco ¡Y vos! ¡Uh! A correr y yo Ahí... Espérate, ahí otra zona Me estoy dejando A la que voy a ir ahora No os preocupéis ¡Eh! Siguen volando flechas ¡Corre, compañero! ¡Corre! ¡Wow! Se está liando en un momento Vale, aquí hay un atajito Vamos un momentito a... ¡Coño! A ti no te esperaba yo ¡Eh! Vale, vamos a coger este atajo ¿O no? Bueno, abrirlo Lo vamos a abrir Ahora si vamos a... Vale, ya se han muerto Los gusanos, por fin Ahora si vamos a bajar Es otra cosa distinta Vale, vamos a usar un asco Para recuperar algo de vida Y para ponerme full Tampoco hay que abusar Pero bueno, vale Ahí he abierto un atajo Y el atajo es que lleva... Lleva un sitio interesante Así que vamos a hacerlo Como una zona A la que se puede ir No sé Es que hay varios compañeros Que ya vais a recordar Cuando los veáis Y que puede convenirnos matarlos Porque dan recompensas Muy buenas Obviamente A la moda Si encontramos al primero Por aquí no queremos ir Esos compañeros no nos gustan Esos de ahí abajo A mí no me caen muy bien No sé vosotros Me está persiguiendo Y eso no me mola en nada ¡Eh! Vaya gritazo de guerra Más guapo que teo Me ha asustado Os lo juro que me ha asustado He gritado Y me ha asustado un montón Soy subnormal o algo Yo no sé qué me pasa Vale Seguimos exploreando Ahí está El primero Son dos De todas formas Nos conviene primero Matar al bicho este Uy A lo mejor Le hemos liado un poco ¡Ups! No era mi intención Amigo ¿Me perdonas? Vale Rodamos para el lado así Un poco como el que no quiere la cosa Y ahora Pues a pegarle al bicho ese Con cuidado simplemente Ya sabéis Hemos matado uno de estos Antes no tiene gran cosa Tampoco Simplemente Gastad mucho cuidado Con lo que hacéis Y todo saldrá bien Vale ¿Vas a rodar? ¿Vas a rodar o cómo lo vas a hacer? Uy amigo mío Eso no me lo esperaba Eso tampoco ¡No! ¡Me lo como! ¡Oh Dios! ¿Cómo no me he comido eso? ¿Cómo no me he comido eso? ¡Madre mía! ¡Pero cómo soy tan bueno a este juego! ¡Pero cómo soy tan bueno a este maldito juego! No sé lo que he hecho Os juro que no sé cómo lo he hecho Tío, ahora había otro Si no me equivoco Había dos amigos de estos O sea Es por lo que mola esta zona un montón Porque hay varios Vaya, no estoy 100% seguro Lo que sí sé es que hay otro de estos Al cual vamos a matar ¿A dónde te creías que te ibas a ir compañero? Vale, vamos a ver si podemos encontrar al otro ¡Uh! Aquí hay un regalito No recuerdo ahora mismo A lo mejor si había otro No, a lo mejor me estoy flipando ¿Pero juraría? No sé por qué me sonaba que había otro Pero si está por ahí abajo Ni lo voy a buscar Porque... A ver, por cierto Arma nueva Espadón de Astora Ultra espadón ¿Por qué es de Astora? Si no escala con cosas chulas Nada, de todas formas Necesita 16, 18 No, no puedo ponérmelo ¿Por qué nada escala con fe, tío? Con fe o inteligencia Es que además el problema Bueno, el bastón de oreje Esto sea una mierda De todas maneras A ver El problema os explico Que guay No sé por qué me sale en rojo Todo en caca En plan mierda Bueno, el problema os explico Reside en que Hasta que no llegas No me acuerdo a qué zona era Airicil puede ser Bueno, a una zona bastante más adelante En el juego no pillas una gema O un carbón No me acuerdo Que es lo que pillabas Si le ha gemado el carbón antes Pero no pillas un componente Que te hace falta Para encantar las armas a caos Y ponerlas en caos Significa Por cierto Gracias por los fragmentos De titanita gratis Que estén en caos Significa que puedes Usarlas O sea, pueden hacer daño Que escala con Oh, mira Por aquí se accedía A la catedral otra vez Pero mejor no venir por aquí Daño que escala Me saldrá hoy O me saldrá mañana En fe Y en inteligencia Si no me equivoco Y eso amigos míos Está muy tocho A ver, qué pasa si voy por aquí No lo sé Mejor no ir Me voy ya para arriba Y sigo explorando Bueno, a ver si no muero En el intento este Pero yo creo que no Todo debería salir bien Aunque tengo Unas cuantas almitas Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar no liar la parda Y me gusta un montón El diseño del frasco De esto de ceniza Toda la mancha de sangre Alguien ha muerto aquí muy fuerte En fin Vamos a continuar Hacia adelante Llevamos como 11 minuticos Bien Ah, simplemente Pues seguimos corriendo Lo que estábamos haciendo hasta ahora Pues más Es que esta zona no tiene Ninguna Que no sé Para qué me voy a poner a matar A todo el mundo Vale, ahora Empieza la parte divertida A ver Estamos como en la parte alta Diré ahí esta puerta ¡Oh, qué bonita! No se abre por este lado Obviamente ¿Me persigue algún bicho Por la escalera? Nope A ver, si lo hiciese Llegaría mañana Esta parte no me gusta Nada Es una parte que odio bastante De esta De este juego Toda esta parte A ver si me la puedo pasar en Ahí rapidito Y me la quito en medio Vale, aquí se creen que me iban a dejar Hacen bastante daño por fuego En esta zona A ver si puedo darle al alquerito Casi me enganchas Me dejas en paz, compañero Básicamente a correr Ahora ponemos esto Esto es mucho correr Y ya está Y ya está Vale, vale Ahora hay que Se va a tirar Y básicamente Cuando se tira Pues explota fuerte Así que Mierda Me han tirado el coso Que impide que me pueda curar Si, esta gente tira unas mierdas Que hacen que no te puedas curar Lo cual es súper divertido Porque no puedes curar Ese sueño De cualquier jugador De Dark Souls Obviamente Vamos a intentar Que no nos pillen Por sorpresa Casi nos pillan por sorpresa Yo sabía que me iban Dios, me la lian Me la lian Dios, me la lian Me la lian Me la lian Me la han liado La, 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 la Y explotó Buah, la mierda, boludo Bueno, pues vamos a ir a Santuario Enlace de fuego A ver si puedo subir Otro nivel de gratis Y más que nada Para ponerme el nuevo fragmento De estos Y el nuevo fragmento De, de ceniza Porque esto Esto ha sido Bueno, ahora ya sabéis Que es correr No os preocupéis Porque es básicamente Correr sin más No os pongáis Tampoco muy nervioso A ver Vaya de muy go Eh Vale Entonces Vamos a hablar con el André Damos la vuelta Para la izquierda Debería haberme tirado De hecho Yo creo que vamos a hacer la ruta Tirarnos Que todavía estoy a tiempo Y es más corta Te tiras Hablas con el tonto Vuelves a André Mierda Mierda Aquí, coño No sabía por dónde tirarme Estaba en plan ¿Qué está pasando? No way Hombre Trae fuerza verdadera Pues ya tengo la última, ¿no? Pues Otro puntito más de resistencia Que me vas a dar No, aprendizaje no Perdón Por Dios 18 18 resistencia Vale Está cerquita Está cerquita esto ya Eh Y luego pasar una cosa Cuando vuelva Ya, ya lo veréis Rai Rath todavía no ha vuelto Supongo que no volverá Hasta que no me pase la catedral Vale He forzado el estus No tengo almas, tío No sé cuánto tendría Para mejorarme a llamar De piromancia Pero bueno Por ahora lo vamos a dejar Sigo con el achita Hasta que pille un arma Mejor Ahora mismo no sé qué hacer Vale Los estus se me ponen Automáticamente en tal Voy a dejar a la capilla De purificación No he llegado a abrir El primer atajo Que se abre cuando Entra a la catedral Que es que no he llegado a entrar Así que no os preocupéis Eh No sé si iremos a por Rosaria Depende como me vea de tiempo Rosaria es un pacto Que hay en lo alto De la catedral Pero hay que Recorrerse la bastante Más a fondo Y es Un coñazo Muy considerable Sobre todo Justo antes de llegar a ella Eh Es una zona peligrosilla Pero bueno Yo creo que Vamos a tirar para adelante Sin más Que voy a pasar De todo el mundo Muy fuerte No sé qué urge delante Lo que tú digas Compañero Tú sigue corriendo Sigue corriendo Y todo saldrá bien Nadie saldrá herido Si sigues corriendo La 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 No por aquí no Por aquí No me mires No me mires No me no me mires 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 Que me des cristo En paz Haz Haz Dejadme en paz En serio Cuidado ahora con el señor Bicho gordo Vale Hemos pasado bien Correcto Ahora ya esto es Pa'lante 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 Subimos la catedral Hemos traído los 5 de fuerza verdadera Rápido Oh dios mío Que grande eres Como le pegas a tus compañeros ¿No? Vale Aquí si me puedo enfrentar Al tonto este Tranquilamente Si quieres Si quieres Seguís peleando Enfrento a él aquí Te he destruido Compañero Admítelo O sea Te he destruido Como me ha dado la gana No No He tirado otro del crítico Dios Casi me pega eso Uy Ese compañero Yo no sé a dónde iba Pero voy a pillar mis almas Así como rápido Y ahora vemos A que nos dedicamos Espérate un segundo Esta vez no me pillas La vez que hay Hay un compañero Es un prankster Me quería gastar una prank Ya está prank bro Ya está prank Ya está Fucking prank Dios Verás tú la prank Verás tú la puta Pranca Donde va a llegar Relaja Compañero Ahora sí Te mueres rápido ¿No cabrón? Vale Ahora Con mucho cuidado Yo lo sabía Así que yo sé que soy Unopromista Todo Soy unopromista Unos graciosillos Dios Delibro Unos graciosetes Todos Yo es que me parto Con esta gente De verdad Que son buenísimos ¿No os reís vosotros? Mira, mira Qué divertido eres ¡Divertido! Dios santo Me han reventado Como no siga corriendo ¡Coño! Vale Esta parte Esta parte es súper Diver Ahora aquí hay unos compañeros Que no son tan Diver Como Se podría creer ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Qué troleazo! ¡Qué trolazo wey! Ahora vamos a encargarnos De... Espérate, espérate ¡Hostia! Que toca pelotas Eres, ¿no? ¿Sabes que eres Menos divertido De lo que crees? ¡Y tú también! ¡Bien! Vamos a tirar el asco allá Anda Ha empezado a gastar Muchos estos ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿En notas? No le he quitado nada Con el crítico ¿Hola? No entiendo la vida Te juro que no entiendo la vida No entiendo nada De nada Dios Es imparable Esa mierda Vamos a pegarle Otro blazo de fuego Y ya está Me molaría Que estas mierdas Clasen un poco Con como la usan ¿No? La bola de fuego y tal No sé yo si quiero ir ahí Es una zona un poco fea Bueno, aquí Esta me la sé ¡Ya está prank, bro! ¡Ya está prank, bro! Ahí los tíos Cuidado con multitud de enemigos No, no, no Esa me la sabía No os preocupéis No, podrían ir dando Estus esta gente ¡Ay, Dios! No he usado el fragmento Estus de ceniza Me se ha olvidado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ugh! A lo mejor estoy gastando un poco de cuidado A lo mejor estoy un poco en la mierda Porque no puedo usar Estus ¡Ugh! A lo mejor me vendría muy bien usar un poquito de Estus, ¿verdad? Gracias No sé a quién he intentado hablarle con eso Pero a mí no, ¿eh? ¡Oh, Dios! Pues eso me ha dado un poco Hostia, no veas cómo duele esa mierda, ¿no? Duele un poco Amiga Déjame en paz Estos... Estos tíos son un poco tocapelotas Saltar urge delante, sí, claro Mañana Bueno, sí, por ahí hay que seguir luego Eh... Ahí hay unos compañeros que son muy majos También Pero vamos a venir primero por aquí Y vas a meter en llamas, ¿eh? No, no, no Mira, me han dado un fragmento Un frasco de Estus Y yo, y otro normal Y uno de ceniza ¡Qué riquísimo! ¡Vamos, compañeros! Bueno, ahora hay que seguir pa' acá Ya por ahí no tengo que volver a pasar Simplemente yo para coger el fragmento de Titanita Y he perdido bastante Bueno, aquí... Eh... ¡Sí! Eh... No cuela, amigo En serio, no cuela ¡Coño! ¡Coño! ¡Eso es eso! ¡Ya está, prank, bro! ¡Dios! Que me destruyen, ¿eh? ¡No tienen ni puta gracia esta gente, ellos! ¡Yo me está destruyendo! Me estaba... ¿Y este tío aquí jugando al escondite? Me estaba destruyendo ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí hay algo más aparte de muerte? Ah, sí, aquí es subir A ver si están estos tíos, ¿no? Pues me... Me van a destruir Mirad mi vida, ¿eh? Ya me diréis ¿Qué hago yo con esta vidita? Os juro que ahora mismo Estoy súper perdido Vale, vamos a entrar aquí Que es por lo que casi muero Yo hago una emboscada No me digas ¡Hostia, que hay otro! ¡Me cago en...! ¡No! ¡Dios! Ha salido en mi cara ello ¿Pero qué dices, tío? ¡Qué injusta es esta mierda! Mira, pasa esta parte corriendo ¡Dios! ¡Cómo odio este juego! No sé jugar sin arma Cuerpo a cuerpo Os lo juro ¿Cómo voy a empezar a cabrear ya mismo? ¿Cómo voy a empezar a cabrear? Voy a volver Es que no he... No he puesto antes el fragmento de esto de ceniza Así que vamos a volver al santuario Yo de aquí no me voy sin entrar a la catedral O sea, a la catedral Luego esto es fácil Hay un bicho al que no voy a matar Porque me da mucha... Me da mucho asco matarlo Y no voy con un abuel con para matarlo bien Porque vamos a ver Seamos honestos Soy un puto malo Y así funciona esto Este tío estará muerto ahora, ¿correcto? He dicho, no, ha muerto Y ahora aquí está Yuria de Londor Oh, prevencia digna Gracias Vale Pues nada Esta tía es una buena amiga Simplemente piedra purgadora, ¿vale? Eh... Nada, básicamente esta tía... Oh, es verdad Vendía un tomo Tomo divino de Londor en Braille Sí, aprende milagros de Londor Sí, está el... Ya seguiría hablando con esa tía Para seguir la historia de los muertos vivientes Pero... No la voy a seguir Porque ya la he hecho Así que vamos a pasar de ella Vamos a quemar el fragmento de hueso de ceniza Por favor Gracias Y vamos a la capilla de la purificación Y a correr otra vez a por mis almas No sé cómo voy a hacer esto Porque no quiero morir antes Ahora por lo menos el Stus me cura un poco más Pero me cago en la puta, tío Además debería ir mejorando... No sé Tío, debería ir mejorando bastante la... El aprendizaje Porque no tengo mucho mana Y me vaya haciendo falta mana Lo que pasa es que quería subirme primero el aguante Ya que ruedo... Soy una persona rueda bastante, ¿vale? Estoy muy acostumbrado a rodar en este juego a muerte Y quería subirme así un poquito el mana Para tenerlo a tope Y ya está Cuánta gente mala, ¿no? Hola, compañeros A ver... ¡No! Déjame en paz Déjenme Seguimos corriendo Vale, ahora el difícil es el tonto este de aquí de... Del puente Espérate Paso de vosotros muy fuerte, compañero Venga, venga, venga Vamos a ver que venga Y ya está Y a correr De todas formas hay que matar al otro Pero el otro es esquivarlo un poco Y ya veremos ahora Cómo lo hacemos A ver Ven a mí, ven a mí Míralo Hay que matar a sus compañeros Y no tengo que hacer nada Simplemente sigo corriendo Todo se arregla por sí mismo ya, ahora ¿Qué te crías? No te iba... A ver, intentarlo Pues... Recordemos la enorme cantidad de almas que hay ahí Así que vamos a tranquilizarnos Vamos a cal... Vamos a calmar... Por favor, vamos a calmarnos Por favor, vamos a calmarnos Si puede ser Vale, ahora con cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado El alquero de ahí es que ni me esfuerzo, tío ¿En serio me han dado con eso? No, por detrás, por detrás Madre mía, voy a morir, voy a morir ¿Por dónde apareció ese tío? Es que yo me parto con este juego a veces Tiene una forma curiosa de decirte lo mucho que te quiere este juego A la full vida Con el asco... ¡Hostia! Se ha tirado No sabes el favor que me hace haciendo eso, tío Te vas a morir Ya lo sabes, ¿no? A la mierda ¿No sabes el favorazo? De verdad, ello Me has quitado en medio alguna preocupación ¡Hostia! ¡Uh, uh, uh! Esto me da a entender muchas cosas Esto explica una gran cantidad de cosas Vale, ahora Al prankster, ¿eh? Esa fucking prank, bro Vas a prank, bro Vas a prankar a tu puta madre Gracias A ver, si no entramos ahí No sale tanta gente Cuidado ¿Queda alguien por detrás o no? Sí, obviamente Queda uno por detrás del que voy a pasar corriendo ¡No, no, no, no! Esto no era un buen sitio por el que tirarme Me cria que sí, pero no ¡Oh, oh! Vale, están pasando cosas feas Y hay que tener cuidado ¿Qué hacen, mierda? Que te destruyo aquí delante, ello Mira Es que no le hago nada, ello Pero si ahora me he matado ¿What? A veces no entiendo este juego Os lo prometo Os prometo que yo A veces este juego no lo entiendo Vamos a tomarnos otro de esto Es que ahora Ahora vienen las risas ¡Hola! Ellos Y me dan todo Y me dan todo Imposible darle ¡Pero tío! En plan, les da Y les da igual Yo no entiendo este juego Os lo juro de verdad Yo no entiendo este juego, tío ¿El rango de este hechizo de mierda? ¿En serio, ello? Dios, que me va a matar Me mató Me mató, ello Me mató 15.000 putas almas ¿Puedo? ¿Puedo por favor? Voy a pasar esta zona corriendo Y yo es que voy a pasar De todo el mundo No hay ni un fragmento de estos Ni nada que me interese por aquí Es que voy a pasar tan corriendo O sea, me van a llamar Corrin De lo que voy a correr Hasta la próxima hoguera ¿Dónde está la próxima hoguera? Todo esto Yo ni me acuerdo, chaval A correr Y yo a correr Como un desgraciado Cojo mis almas Y nada Como si no hubiese Un maldito mañana Corre y ayudar Me va a pasar el juego The easy way Hostia Es que no entiendo El rango que tiene El coso este De llamas El conito Es que es una mierda ¿Qué? ¿Rango de mi hacha o qué? Porque si me pones un coso Que pega rango de mi hacha Pero tarda 10 años en pegar Y me lo puedes cortar Cualquier tonto Con un guantazo en la boca Quiero que te diga No me acaba de convencer El asunto, eh A lo mejor debería dedicarte A vender aspiradora Dios, ¿qué haces? Eso no me lo he hecho antes Voy a correr Es que no voy a pegarme Ni contra el tío de la espada Voy a correr tanto Que van a desear Que no hubiera corrido tanto Corre, corrín Míralo ahí Matando a sus compañeros Como siempre Es un máquina, eh Siempre servicial A mi servicio Por supuesto Sigo corriendo Se cansarán en algún momento, tío En algún momento Pasarán de mí Y ya está Yo sigo corriendo O sea, nada No tengo ningún motivo Para detenerme Dios, corriendo ¿Qué haces mientras mía? Me da absolutamente igual Bueno, a lo mejor no tanto En verdad, sí, ¿sabes? ¡Dios! Vamos a ponernos el asco Y a correr ¡Hostia! Si sabemos por dónde hay que ir Esto es fácil ¡Oh, Dios! Por aquí no era Es cierto Opa, ¿dónde era esto? Aquí Que no me acordaba ¡Corran! ¡Corran! Es esto Es esta puerta Es esta puerta Es esta puerta Vale, vale Esto no es la estrategia Que yo estaba esperando ¡Qué bien como me matan! Y yo en la puta puerta A la iglesia Bueno Vamos a hacer la última No sé Vamos a dejarlo aquí ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Todo un puto episodio Intentando llegar a la cacerral En fin En el siguiente episodio ya Llegamos tranquilamente Y vemos Vemos qué hacemos Porque nada Me había empezado a ofuscar Como empieza a ser el tonto mucho Pero es que esta zona Os digo que nunca la había jugado Con piromancia Y me está pareciendo horrible También es que no tengo Ninguna piromancia todavía Buena, me refiero En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando La serie Queríais verme morir Me habéis visto morir Y bastante Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario Si os ha gustado Y DeadPixel Cierro